...sector agropecuario en nuestro país, John Deere, continúa en su gira y días de campo por todo el país, llevándoles tecnología de punta a los productores para poder optimizar el trabajo en campo. Es así como se realizó en los aligarrobos de Santiago de Veraguas, el lanzamiento de la nueva picadora de forraje 39...